Un segundo, vamos a interrumpir esta entrevista, solo un momento, porque estamos recibiendo imágenes ya de la conferencia de prensa que está dando el doctor Artaza desde el hospital Luis Calvo Maquena con el informe sobre el estado de salud de las Siamesas. Escuchemos un momento. Esperaba, y así lo señalamos, unas primeras horas de posoperatorio duras, tormentosas, y así ha sido la evolución de ambas niñas. La evolución de ellas es crítica, es grave, pero es muy importante que nosotros señalemos que la evolución de ellas no ha sido de igual forma. La situación de María José ha sido aún más grave y delicada. Ayer, en la tarde, María José presentó un episodio de erradicar de extrema que requirió de reanimación y de medidas extraordinarias. Eso significa de que María José, aún estando las dos graves, tiene riesgo cierto de fallecer. Para nosotros no es fácil hablar de esto. Los equipos de salud estamos hechos para hablar de vida, para juzgarnos por la vida. Pero tenemos que señalar con claridad que la situación de ellas es grave y particularmente delicada es la situación de María José. Doctor, María José es la más pequeñita. ¿Qué habría generado este problema? ¿El temor era una falla multisistémica? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y le quería preguntar, porque se había señalado que hoy en la mañana iban a volver a Pabellón para ver el tema de las mallas que se le pusieron los injertos. ¿Esto se complica aún más? Se van a seguir tomando todas las medidas que tiene previsto el equipo. Y el doctor Osandón va a ingresar con ellas a Pabellón. El plan continúa. Lo que sí tenemos que ser súper claros es que lo que esperábamos de un tipo de operatorio muy difícil, producto del largo de la operación y la intensidad de los tejidos que hubo que separar, es señalar de que una de ellas, justamente la que tiene la cardiopatía, tiene un estado más delicado. Independientemente de eso, se van a seguir tomando todas las medidas y vamos a seguir con fuerza, con esperanza, hasta el último momento. Esto ha sido un trabajo enorme de muchos meses y hasta el último instante, todo el hospital va a estar trabajando a full por ello. Muchas gracias.